Apoyo si no. Apoyo, puede venir un cabrón por caminar la cagada. Apoyo se inscriben los cabros también. ¿Listo? ¿Listo? Ya, cabrón. Se venía un chocolate, cabrón. Manolete. Manolete, chico, y Renzo. No está vivando. Era todo por ciudad. ¿A la última vez no tomaste? 31. 36. 4. Ah. 35.3. ¿Pasó, creo? Sí. Sí. 40, ¿no? 40, 3. Y abajo empezó 41, ¿no? Ah.